Hoy conoceremos la obra de un provocador social, el agitador político, el director budista de Hollywood, veterano de guerra, guionista, narrador y productor. ¿De quién hablas, Sophie? Del gran Oliver Spawn, pues chicos, que sin duda fue una de las grandes figuras fílmicas más importantes de los años 80 y principios de los 90, con un sentido crítico, antidélico y conspirador, que fue capaz de retratar e incluso destapar la oscura realidad detrás de algunos de los movimientos sociopolíticos más polémicos de su nación. ¿Estás listo, Sam? Claro, Sophie, siempre listo. Hola amigos de Entre Gente, hoy vamos a hablar de uno de los directores más importantes, más trascendentes de la industria cinematográfica, como por ejemplo Pelotón, que es la primera película de la cual vamos a hablar, que es una película básica para cualquier persona que le guste el cine, una película antibélica que rompió absolutamente todas las expectativas. A su vez tenemos al gran William Dafoe haciendo de Elías un personajón por donde se le vea, una película totalmente asombrosa, cruel, emocionante, no hay mucha acción, eso sí, no espere mucha acción, porque es más, cómo es que los soldados van degradándose y degradándose y viendo y entrando a situaciones extremas en donde la moralidad es algo bastante subjetivo, ¿no? Es simplemente impresionante lo que logra hacer Oliver Stone en esta película, el grito antibélico que logra ser Pelotón es genial. Ahora vámonos con otra película que no es muy conocida, me sorprendió que no sea muy conocida y me sorprendió también saber que es de Oliver Stone, que es la película de The Doors, para cualquier rockero que se digne de serlo, arre, The Doors es un grupo fundamental, es un grupo mítico a la altura de los Beatles y de los más grandes, Oliver Stone logra plasmar la vida de Jim Morrison más que nada, porque no es tanto, no se centra tanto en The Doors, se centra en The Doors en su creación, pero después ya se va completamente con Jim Morrison. Esta película es bastante polémica, pero a mí me encanta porque creo que tiene mucho de The Doors, es súper psicodélica, la banda sonora es una genialidad si te gusta The Doors, el cast es excelente, tenemos a la mejor actuación de Val Kilmer en toda su vida, nunca lo he vuelto a ver de una forma tan transformado como es Jim Morrison. Val Kilmer da el papel de su vida interpretando a Jim Morrison y caso curioso, estuvo tres meses después de filmar aún creyéndose Jim Morrison, así que a ese punto llegó Val Kilmer de comprometerse con el papel. La tercera película también, esta sí es conocida, pero muy poca gente sabe que es de Oliver Stone, estamos hablando de Un Domingo Cualquiera o Any Given Sunday, que es una película de fútbol americano. Es una película que aunque no te guste el fútbol americano, como es mi caso por ejemplo, yo no soy tan fan del fútbol americano, si te logra interesar el drama que hay ahí, cómo retrata no solamente el deporte, sino todo lo que pasan los jugadores, lo que pasan los jugadores que ya están por retirarse, lo que pasan los jugadores que son nóveles y que alcanzan la fama rápido, lo que pasan los jugadores que están dañados y que tienen que seguir para llegar a cierto bono, digamos, millonario, que cumplen por hacer cierta cantidad de cosas. Es una película muy bonita a nivel deportivo, creo que a cualquier persona que le guste el drama deportivo le va a encantar, más allá de que sea fútbol americano o no, la banda sonora también es espectacular, está bastante buena y es muy muy recomendada, muy ligera también, no esperen algo complejo o dramático, es una película muy ligera que pasa rapidísimo, tiene un gran ritmo y creo que vale la pena ver. ¡Qué buenas recomendaciones de películas que nos has dado Sam! Además, sabían que Oliver Stone es un director controversial, así que hay varios rumores en cuanto a su vida y relación con otros personajes de Hollywood, es por eso que deben de estar atentos a las siguientes curiosidades. El actor Al Pacino declaró que de todos los personajes que ha interpretado en su vida, el personaje de Tony Montana en Scarface es el mejor y por eso siempre ha guardado admiración por Oliver Stone y su capacidad para crear un perfil tan humano y complejo. Algunos biógrafos especulan que su participación en la guerra de Vietnam ha sido el evento más traumático y trascendente para Stone y sobre el conflicto bélico ha trabajado en tres películas con historias y perspectivas muy diferentes entre sí, como El Último Año en Vietnam, su primer trabajo cinematográfico, Pelotón, como lo mencionó Sam, que narra desde la visión de Los Soldados en Combate y El Cielo y la Tierra, que cuenta la historia de amor entre un veterano estadounidense y una vietnamita. ¿Qué te parece Sam? Sí, Sofía, además Oliver Stone es uno de los directores más polémicos y también es uno de los que más expresa libremente, digamos, sus ideas políticas. Es por eso también que nos están solicitados, vamos a decir, en Hollywood, que es una industria bastante conservadora. Avanzando con sus películas, también quiero mencionar rápidamente una que a mí me encanta, que es de mis favoritas, que es muy polémica y que sí recomiendo que la vean con discreción, como se dice por ahí, que es Natural Born Killers o Asesinos por Naturaleza, que es una locura cinematográfica que retrata la vida de una pareja de asesinos que recorren Estados Unidos hasta que son atrapados. Esta pareja está interpretada magistralmente por Juliette Lewis y Woody Harrelson, que hacen unos papelones ambos. Y esta película explota absolutamente todos los recursos visuales. Va desde animación, sitcom, en fin, que la película es totalmente recomendable. Gran banda sonora, cast de primera y sobre todo les recomiendo a los que les gusta ver las ediciones, digamos, adrenalínicas, bastante caóticas, les va a encantar. A los que les guste la edición de videos, les va a encantar Natural Born Killer. Y la última película de la que vamos a hablar es JFK. JFK para mí es la mejor película de Oliver Stone, es una completa obra maestra del cine, 5 de 5, 10, 20 de 10, como dicen ahí. Es una película absolutamente maravillosa, trata un tema muy polémico como es el asesinato de JFK y trata, pero no de manera, digamos, como un sermón, sino a través de una película, a través de una historia, te comienza a desbaratar todas las teorías o todos los argumentos que hicieron pensar o que definieron, mejor dicho, de que el asesinato de Kennedy lo hizo solamente una persona, un lobo solitario, un loco por ahí. En cambio, lo que hace Oliver Stone es tomar esa historia y desgranar absolutamente todos los argumentos que van hacia ahí y destruirlos. Y mostrarte que sí era posible y que sí, incluso si tú te puedes analizar a donde más apunta la luz es a una conspiración, no es a un complot. Es impresionante el cast, el talento que desprende esta película, así que si no lo han visto, de verdad, les recomiendo ver JFK. Perfecto, Sam. Te cuento que yo no he visto las películas de Oliver Stone, pero me han causado mucha curiosidad, así que definitivamente las voy a ver este fin de semana. Sam, y ahora cuéntanos si queremos saber más o tenemos algunas dudas, ¿en dónde te podemos contactar? Muchas gracias, Sofi. Ya saben que si quieren saber más de cine, libros, videojuegos o demás, me pueden encontrar como Ojos de Perro Chusco en Facebook, YouTube e Instagram. Un gran abrazo a todos y nos encontramos la próxima vez. Chau, chau. Muchas gracias, Sam. Hasta una próxima oportunidad. Y ustedes en casa, ¿ya vieron alguna de estas películas? Cuéntenos otra vez de las redes sociales. Y ahora es momento de ver nuestros videos virales aquí en Entre Gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!